Tenemos el dos, 2014 mangamos dos. Tenemos el dos, con el alma es la revolución. Capéalo, no te quedes sin capéalo. Joséalo, no te quedes sin joséalo, no. Diré el saludo si tú eres bacano. Con todos vamos a quedarnos. Tenemos el dos, me importa un coño a quien le duela. Joder conmigo y te armo un lío que ni en Venezuela. Soy veterano desde que era nueva escuela. Aunque piso un mojón, tú tienes que besar mi suela. Huele a que aquí arriba te des barato. La competencia está batida, me acuerda a Don Tato. Yo me metí a terror, merezco mi respeto. Nunca me filmo factulo, yakuza, ni flash on record. Ya me jalté de que me lo metiera mongo. En esta vuelta a mí no me bloquea ni mutombo. Si piensas que soy come mierda, te equivocas. Fuera un come mierda si yo te tuviera a ti en la boca. No me hables de mujer si la tuya me buca. Y se me pega de este miembro como si fuera una hookah. Yo soy el calvo que te va a romper la nuca. Acaba siendo este fulgón de cotorra, perico y cuca. Tenemos el dough, ustedes capearon pero fue pepa. Yo lo traje sin azúcar, de leche, manteca. Ra, pa' delincuente no cabeza hueca. Pa' llegarme tienes que haber cogido un poquito de yeka. Yo, ustedes son duros pero de boca. Vine a darte como los teca, lo que te toca. Moca que estoy roca, purina como la coca. Tengo un flow que choca y la marca de mi caco es Toyota. Mmm, que tú eres tigre, ¿cómo va a ser? De mi velorio tú no te va a beber café. Camello en el desierto se te ve que tiene sed. Manga un cuero pa' que te va a ser de la Ortega y Gasset. Porque yo capeo, no divaleo. Montorrapeo, dos pilas de D.O. Así que vamos el meneo, yo siempre mareo. Que yo rompo piletas de nalga y es sin truque. Mira quién entró, adivina. A nosotros capeamos el D.O. Y ustedes están joseándolo en la esquina. Soy Kiko el crazy de flow, tengo una mina. Y a la hijita de papi, mami, mi loquera le fascina. El army en la casa. Oye palomo, dime qué te pasa. ¿Cómo así? Esto es mi hermano guasa. Pa' que lo prendan en su casa. Y es bacano cuando escribo en la mascota. El movimiento lo enrolé, lo prendí y no me dio nota. El D.O. pero toditos son carabelitas. Si el producto es bueno, la mayoría siempre limita. Hay que ser realista, no solo usar la misma pita. El mismo tracking, tiene más letras mis panitas. Teníamos el D.O. que te pone happy. El army con Hetty Brown así lo quiso el lápiz. Conta el coke que bajamos con todo. Si tú eres dominicano, cabecea. Bacan, es mejor que cierres la boca. Que se te pueden entrapar de moca. Lápiz me llamó pa' que le meta el temi rompa. Sin el rubio no da nota. Tú eres un chivato que yace en mono. Y por eso tú raneas. Raneas. Soy como el baño público. Te cagas o tenea. Es que tenemos el D.O. Bajamos con todo. Si quieres capearlo, habla con los capos. Es que en este codo. Tenemos el D.O. Y nos buscamos el mono. Tenemos el D.O. Ven pa' que patee. Dame el coche a que te traje. Que tenemos una melaza de este lado del peaje. Tranquilito y sin aguaje. Ven pa' que ese mono te lo baje. Que yo paro chilling. Esa es la vida del artistaje. Una cuarta asegura pa' cuando la nota se baje. Tú el que quiera darle. Yo lo llevo sin pasaje. Tienes que hacerme un celaje. Pa' llevarte en esta vuelta. Pa' Mariano como que en un trompo dimos 20 vueltas. Pero alerta por si se tiran la gente. Le saco un papel que le asegura que estoy loco de la mente. Pero me dan banda cuando ven mi antecedente. De que yo tenía secuestrado a un primer teniente. Pero no le de mente. Eso se hizo pa' matar. A mi tienen que quitarme. Pa' yo poderme quitar. Y ella me quita la pista. Que el agua debaratar. Quiere capearme. El punto queda por el callejón. De atrás de lo mío. Capé el D.O. Y el envío. Soy el que con tu mujer y tu chilla hace un trío. Haciendo vuelta el remolino de estos piratas de río. No hay que besarme la mano. Hay que chuliármela hijo mío. Cash flow. Dando clase. En un Mercedes S clase. El que hace con su frase. Que tu frase se disfrace. El que se lo mete al rap y lo hace enamorarse. El que le da leche al bill. Luego le saca los gases. Duarte Sanchi y Meya, Fren. Jordan, Roman y Pipe. No me han dado el gobierno porque le temen al régimen. Miniman eliminé mi contrabando. Imaginen huevo y manteca de colores que parecen M&M. Army de granada y tonelada. En el gin con un cañón. Me llaman la fuerza armada carnada. Flow de NYC. Insiste o en paréntesis. Detectiva y paparazzi tirando fotosíntesis. Rebelde sin causa. Preso en la calle. No pago fianza. Tenemos el Dow, la melaza y ellos no han quemado ni whatsapp. Tírame por Instagram, Twitter o Whatsapp. Pero no se me corra ni se me vaya en confianza. Que ando haciendo paquetes. Porque me prestan un fuete. Un 38 tos y da pero que te deje el boquete. El army representa tanga bloque 37. Con pila de chapa cuartico. Torra por ramillete. Con los guantes en el ring. Baqueado por el nieto de palín. No necesito bling bling porque el brillo es de mi bing bing. Aquí no se coge para manín de ningún Joaquín. Si te tiras pa'ca te guayas la espalda con doy fuyín. El que tengo el Dow. Pila el cuarto y el flow. Ellos capearon jarraca y no mal, ma you know. No te vayas a paz. Mejor coge lo slow. Que no es lo mismo tu estoco colo contra tu eso yo. Dentro el que faltaba pero si se esperaba. Frío como iceberg, caliente como lava. El Dow se capea, la feria se josea. Aunque esté bajita o alta la marea. Capeamos el Dow a diario en el barrio. Nos robamos el show con un flow extraordinario. Bitches ain't hoes en agenda y calendario. Traemos los snow pa' los cueros y sicario. Chilling en Santiago y conexiones en Miami. Tigueres, fogones y de negro son el army. Mangamos, prendemos o entonces matamos. Apuntamos y disparamos. Nosotros nos fallamos. Dominicano mi mano alzo. Demasiado original pa' salir en el falso lapis. Ellos saben que soy parte de esta historia. Pero lo ingrato no tiene memoria. Wow, con ustedes voy burlao. Hace rato que estoy asegurao. Esto yo lo hago de hobby manito. Porque en el pecho lo tengo clapao. Y en la calle respetado. Microphone, phone, checa. Dainito, bar, gatillito y alfonseca. Esa gente de baja la seca. Mi baqueo es que corre la yeca. Capealo, préndelo sin para. Que la pare es la que te asara. No tengo miedo, se me nota en la cara. En JP, in with smoke de la cara. Capealo si tú no lo tienes. Porque nosotros lo tenemos hace tiempo. Yo represento en este tema a las mujeres. Música buena con clase en el movimiento. Wow, wow, wow. Tenemos el rock. Tenemos el rock. Tenemos el rock. Tenemos el rock. Te hace falta la rabia. Tú no tienes los hierro. No hagas paquete. En esta vuelta te vas. Capealo. Posealo. Con el apio meng el army. Capealo. Capealo. Posealo. Una vaina rata grande. Yo. De nuevo la inspiración del que está o no está. Yo no soy de la realeza pero monto la realidad. Llegale a mi helga que suben notas de verdad. El movimiento de jeepal. Yo. Nunca morirá. Huea, huea. El army no divarea. Los cueros me piropean. Los tigleres cabecean. Dale memoria. Yo tengo la gloria. Y capeando el dough no tengo misericordia. Diferente a todos estos cuares. No te compares. Que el dough siempre en los bolsillos. I got it. Me curo en mi casa contándolo pa' El que quiera inventar primero que se prepare. Por donde quiera que paso hay tensión. Porque yo soy un tema en conversación. A los tigleres les gusta el sazón. Con el que se cocine en este fogón. Directo del ghetto. No traicionero. Antes de que te vire te prendemos primero. Juego con to. Tu el tiempo leñe. Que somos rabia y priesto como peña. Pa' los rejuegos todavía se empeña. Ellos quieren aprender pero es que esto no se enseña. Si me romca tu mujer se te preña. Cuídate. Cuídate. Y ella me cogió la seña. Tranquilo. Heavy. Mi pana no le pare. Antes quería capiano. Pero ya lo capié. Antes quería montarme. Pero ya me monté. Antes quería buscarme. Pero ya me burlé. Antes no quería burlarme. Y como quiera me burlé. No es que. No es que. Dije que tú tienes todo. Si tú tienes todo. Cómprate un larito. Tengo dos casas, apartamentos. Dos jipetas y pitolas. Si me la pusiste en China. Te la puse en chinola. Ya no hago chivo. Ni cojo bola. Tengo millones de pesos. Y ni hablemos de popola. Ponme caso chaparro. Tú suenas charro. El seguro de mi guagua vale más que tu carro. Si te pasa te amarro. Boca llena de sarro. Oye mi hermano. Tu mujer no está jarro. Lo que pasa es que lo tienes del tamaño de un cigarro. Biches. You know. I got it. Money. You know. I got it. Drugs. You know. I got it. Tranquilo. Heavy. Mi pana no le pare. Me dejo a mi público. Me aclama y me ama. Oye que bobo. A todo el que me sigue. Gracias por la confianza. Me dejo a mi público. Me aclama y me ama. A todo el que me sigue. Gracias por la confianza. Ustedes saben que un verdadero guerrero nunca se cansa. Nunca se cansa. Nunca se cansa. Todos quieren ser estrellas. Muchos son. Pero caída. Sin paracaídas. Muchos que no dejan vida. Ni nombre. Hecho en la historia. Como vale la recámara. Guárdame en tu memoria. Guárdame en tu memoria. Guárdame en tu memoria. No te hagas. El pelo si tu no los tienes. Porque nosotros lo tenemos hace tiempo. Yo represento en este tema a las mujeres. Música buena con clase en el movimiento. Música. 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 Música.